El escritor Rafael Roldán cuenta la historia de Fran, una persona sin hogar que llega a tocar fondo en su vida recorriendo calles, pueblos y ciudades en un itinerario de supervivencia. El protagonista representa la vulnerabilidad de la vida reflejada en personas que deambulan, mendigan, viven e incluso duermen en las calles protegidas por cartones. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!